Y no me lances una bola de nieve por favor Tienes full diamante pero mira, mira lo que me importa que tengas full diamante Mira lo que me importa que tengas full diamante Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en este servidor Que pues ya es costumbre que juega aqui sabes Pero lo que queria presentarles este dia Es el nuevo lobby, osea es el mismo de antes Pero cambiaron lo que viene siendo algunos materiales Aqui pues se nota Mucho Que el material principal pues es la madera Y aqui como que pusieron pasto y todo ese rollo Es lo mismo Pero Diferente, osea se ve muy diferente Por el hecho de que el piso es diferente Y ya me estoy complicando mucho Pero es que no se como explicar esto Osea con que lo vean ya esta Ay lo queria que vieran esta cosa que me gané A ver donde esta Esto Ejejejeje Si, si Eso me divierte hacerlo eh Asi como que Ejejejeje Ejejeje Bueno Vamos a jugar unas partidas de skywars Que es a lo que venimos No? Es a lo que venimos Asi que Nada vamos con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida En cuanto a lo demas de hypixel Creo que no cambiaron nada Porque Los mapas siguen siendo los mismos Los kits tambien Eh Los perks Y todo ese rollo A ver espérate Esto de aquí Y Osea Nomás el lobby es lo que cambiaron de skywars Porque por ejemplo el principal sigue igual No se si el de El lobby de por ejemplo Bedwars haya cambiado Porque yo pues Normalmente Solo me Solamente me meto a A lo que viene siendo skywars A ver si no me tiran por acá No verdad Venga crack Casi te Que Ya te sientes a gusto Me hace Me sigue saliendo Lanzando bolitas Ah no No Uf 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 Ok Tenemos que estar al pendiente No Uf 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 No me Es neta Bueno Lo que les decía También Me cambié la capa Porque Eh Osea Yo creo que lo notaban demasiado en los videos Y era el hecho de que El mod que usaba Para tener una capa con más pixeles Osea yo tenía una capa de Joder A ver de 1080 pixeles Por quien sabe cuantos Osea era una burrada Pero Eh Se bugueaba Y se bugueaba Joder Ahí esta Se bugueaba por el hecho de que De que se veía como que unas orejas De De conejo Y todo Todo random Y yo así como que no Yo no quiero eso Sabes O O de repente A todos se les veía una capa blanca Y yo así como que no 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 A ver espérate Vamos a ir por este de aquí Vamos Vamos No Se escapó Vamos a hacer Esto es hacer la rapiña En todo su esplendor ¿Verdad? Pero Pero Me dale un carajo Así que Vamos a ponernos esto por aquí A ver A ver A ver Espérate Me vienen por atrás No Ok Este cofre estaba Yendo Ya lo agarraron Y el cofre de aquí Si Perfecto Esto de aquí Y esto de aquí Ok No sé si tenía protección Si si tiene protección Con esto ya reventé a todo el mundo Espérate Eh si Si se me la guía A lo mejor y Espérate Hypixel 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 Me cago en No No Espérate Espérate Me quedé Uh No Joder A ver A ver A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque esto está feo A ver Aquí dime que hay algo Dime que hay algo De regen A ver No Sería mucha suerte Que hubiera algo ¿Verdad? A ver Eh 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 No No me veas No me veas No me veas Necesito regenerar Toda la vida Y para Es que ni siquiera Tiene armadura Yo sé que puedo Yo sé que puedo Si 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 O sea no tiene nada De armadura Hostia Tu What the Fuck Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Y este es el momento En el que gano Si Ese es el momento En el que En el que Reviento a todo el mundo Así como que Pim pam Pim pam Aunque me están dando Unos lagazos Que 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 Están haciendo Que pierda las partidas Van a decir muchos Pero yo si juego Si pero Pero yo no estoy Acostumbrado a jugar Así compañero Yo yo juego Con Con cuantos ms No sé No sé ni con cuantos Creo que son Cien Aquí en high pixel Creo que son cien No Uff Pechera No Jope Vamos a ir al medio Rápido Rápido A ver Si son los bloques Si Jue Pechera Pechera Por favor Pe Me cago en A ver Esto aquí Pechera Pechera Es lo único que pido Una Joder Y ahora como me Como ya Ni siquiera Enderpearl Sabes Ni siquiera Judias Enderpearl Mira Vamos a devolvernos Por aquí Y tenemos que Matar Alguien de aquí A ver Que venga Alguien que tenga Pechera Por favor Ok El chico de ahí Parece que no le gusta Salir de su isla Así que Perfecto Sabes O sea Desde aquí Puedo ir a su isla Y lo mato Y ya está Bueno Eso de matarlo así Nada más Pues está difícil Sabes Dime Por favor Que no eres bueno Jugando Y bueno Estamos de vuelta En la siguiente partida Yo creo que esta va a ser La definitiva Esta va a ser La Si 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 Yo sé lo que les digo Yo sé lo que les digo En este mapa Yo siempre llego Primero al medio Y esta vez Si me va a tocar Algo bueno Andale Eso Mira Con que me toquen Dos cuartos de De diamante Con que me toquen Dos cuartos de diamante Con eso soy feliz Ya llegué al medio Y con No Uff Casi me pongo la lava Yo solo Sabes Me debería poner No tengo cubo de agua No Jope A ver Aquí me tiro Y perfecto Voy a romper los cofres Porque me da toda la pereza Tener que Abrirlos Y pues básicamente Por eso A ver De aquí No me tocó nada Velocidad De eso lo agradezco Y esto Para Jope Para Ya Ok Esto aquí Con esto Y esto Y esto Ahí está Con esto tengo A ver ¿Quién está en el medio? Aquí Tú 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 Tengo arco No verdad Ok Ahí hay gente Y yo quiero ir a donde hay gente Ok ok Este chico de aquí va a tener Muy poca vida Entonces Oh Que hachido ¿Qué hachido? Que si le salió Ok Por atrás me vienen No Ok 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 Me estoy ahogando con mi propia voz Voy a tirar regeneración Y con esto Tienes poca vida Tienes muy poca vida Y tienes unas botas Que me gustaría tener A ver Botas y casco Esto poder uno Poder tres Perfecto Eh 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 Una espada con filo dos No Ok Con esto tengo Esto aquí Esto aquí Lo que no tengo Es su corazón Bueno Lo que no tengo Es algo para regenerar vida Tengo la poción De regeneración Vale Pues no tenía vida Ok Eh 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 No Ok Ok me vienen por atrás No a ver Joder Estaba oyendo de ti Que no tienen ni siquiera armadura Estaba oyendo de ti Que onda crack Porque no tienes armadura ¿Por qué no tienes armadura? ¿Acaso estás haciendo un reto? No Pues casi te sale el reto Casi te sale el jodido reto Casi Espérate 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 Quiero ponerme este casco Aquí Y por si acaso ¿Sabes? O sea Es que no se sabe A lo mejor Y es muy bueno El chico ¿Qué? What the fuck Ahí está GG compañero ¿Qué crees que me vas a hacer? La de la de La de que No me Espérate ¿Crees que Me vas a pegar? ¿Y yo no te voy a dar ningún hit? Pues estás un poco equivocado Compañero Mira aquí hay una poción Que dime que es de velocidad Ok Esto aquí Esto de cuerpo ignifugo Pues nunca se sabe Y Y Y Perfecto Yo creo que Oh tengo te A ver vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Esto aquí Esto aquí Luego un cubo de agua Esto por aquí Y GG What the fuck Yo pensé que O sea yo me iba a hacer un cañón de De TNT Y me salen con que gané la partida Y bueno chicos El día El día de hoy Como si estuviera grabando apenas el video Eh A ver Este Lo voy a hacer al estilo Al estilo Rush Ay pet Bueno no me salió ¿Verdad? No No me salió A ver Vamos A ver ¿Dónde están los bloques aquí? ¿Verdad? Ok Ya empezamos mal Ya empezamos mal Esto no va a salir nada bien Desde ahorita se los digo Para que más adelante lo recuerden Y sepan que yo les dije eso Ok Vamos a matar a una persona A la A la A la A la mala Haciendo Con los huevos Así quería matar a alguien A ver Espérate Venga Hasta luego Maté a una persona Woohoo Woohoo Soy I am the best Compañeros Soy 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 el mejor Soy el mejor Esto aquí Esto aquí Y no me lances una bola de nieve Por favor Tienes full diamante Pero mira Mira lo que me importa Que tengas full diamante Mira lo que me importa Que tengas full diamante Yo quería esa armadura Pero Se me hace que la tiré toda A ver No es que Es que por qué Por qué soy así Por qué Por qué soy así Ok Eh 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 No sé cómo lo maté No sé cómo lo maté No No pregunten por favor Y ahora No sé cómo voy a matar a los que faltan Creo que ya sé cómo los voy a matar La vieja y confiable No me veas No me veas No me veas Ok Tenemos que marcar este punto de alguna manera Así Así Perfecto No Así No Así 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 Sí Claro Bueno El chiste es tratar de que Alguien pase por aquí Y se caiga así por los loles O sea Ese chico de ahí Se tiene que caer por aquí Se tiene que caer Se tiene que caer No, no, no Ok Oh No sabía que había otra persona por ahí Ok Necesito hacer Es que si no lo hago así No sé cómo voy a matar al del medio No sé cómo carajo A ver Espérate Que venga Que venga No, no, no No me esperaba esa No me esperaba esa No Me fucking esperaba esa Dios mío Dios mío Se me hace que Que esto va a estar más complicado De lo que parece ¿Verdad? Oh Venga hasta luego Crack Ok Oh Victoria Sí Yo lo tenía todo planeado Él lo tenía todo judiamente planeado Si claro Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Pum Es que me gusta mucho hacer eso Ok Yo soy Cubo Volvemos con la despedida Porque Si no nunca me despido ¿Sabes? Aquí hasta puedo pintar las paredes Pumba Ok Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!